Amigos queridos, aquí estoy, sigo en estos días de descanso, de recomposición definitiva del cuerpo, de los pulmones, de sanación, de meditación también. La verdad la estamos pasando verdaderamente bien, pero quiero que ustedes puedan leer esto que escribió Tren Bacán Banfield, Vanina Pérez, que habla de lo que es el perdón, ella ha tenido una enfermedad tremenda y es nuestra maestra que nos ayuda a meditar, escribió mi página, levanten, leanlo y traten de anotar lo que ella les pide y después cuéntenme.